¿Cuánto costó el selfie de Peña Nieto con Kevin Spacey? El gobierno acepta a Forbes que pagó, pero no le dice cuánto. ¿Cuánto costó a los mexicanos el selfie, y la presencia, del actor de moda Kevin Spacey con Enrique Peña Nieto? Presidencia de la República no lo ha dicho. Tampoco la Secretaría de Turismo. Pero sí le pagó, dice esta noche Forbes. Rodolfo López Negrete Coppel, titular del Consejo de Promoción Turística, dijo a la periodista Dolía Estevez de Forbes que no fueron 8 millones de dólares, como difundió el columnista Salvador García Soto en 24 Horas, un diario gratuito del Distrito Federal. La cifra, comentó el funcionario, es equivocada y sin fuente. Pero no dio el monto. Y es la única fuente que ha hablado sobre el tema. López Negrete Coppel admitió que Spacey recibió un pago, pero se negó a revelar cuánto a Forbes. Entonces, funcionarios del gobierno mexicano tienden a ser reservados sobre este tipo de gastos, dice la periodista este día, porque son percibidos por muchos en México como superfluos. Uno de estos presidentes es real. Con el presidente Nieto SIC en México. Es bueno conocer a un hombre que también está haciendo progresos en su primer año en la oficina SIC. Arroba Eben, dijo el actor de la exitosa serie House of Cards. En realidad, el presidente se apellida Peña y Nieto es su segundo apellido. Y no lleva un año en la oficina, sino 18 meses. López Negrete Coppel dijo que el presupuesto del Consejo de Promoción Turística para el evento fue de alrededor de 3, 5 millones de dólares, que algunos la de los gastos fueron autofinanciados a través de la publicidad y la venta de boletos, y que la participación de Kevin Spacey se dio en ese contexto, explica Estevez. También dice que Spacey no respondió cuando le preguntó cuánto le pagó México. El periódico Reforma, publicó hace una semana que, efectivamente, Kevin Spacey no estuvo con Peña Nieto por pura simpatía, sino que tuvo un costo para el erario. Resulta que el protagonista de House of Cards acudió a Cancún para participar en el tianguis turístico, contratado por el Consejo de Promoción Turística y la cadena Planet Hollywood. La contratación la realizó directamente un public relacionista del restaurante, por medio de la agencia Leisure Opportunities. El diario agregó en su columna Templo Mayor que según la empresa el pago para el actor fue a mitades con el organismo gubernamental, aunque una supuesta cláusula de confidencialidad impediría conocer el monto. El actor estadounidense Kevin Spacey no estaba en el balneario mexicano de Cancún por mera coincidencia cuando el presidente Enrique Peña Nieto inauguró una importante feria de turismo, El 6 de mayo, como algunos medios de comunicación mexicanos reportaron, dice Dolly a Estevez. De hecho, agrega, Spacey fue pagado por el gobierno mexicano para dar un discurso en el tianguis turístico, reunirse con Peña Nieto para una charla y por un par de selfies que más tarde duiteó a sus 3,38 millones de seguidores. El tema sobre el pago, que no ha sido tratado oficialmente por presidencia de la república o por la secretaría de turismo, ha generado innumerables comentarios. Sobre todo los sarcásticos de las redes sociales. Por supuesto que la charla entre el maquiavélico Frank Underwood de la serie House of Cards y el mandatario mexicano desató la creatividad de los usuarios de Twitter que de inmediato lanzaron los famosos memes, dijo el Huffington Post.